Fue el libro que sentenció la muerte de miles de inocentes. Sus páginas determinaron los pasos que debían ser dados para reconocer y juzgar a las personas acusadas de practicar brujería. La subjetividad, intolerancia, rencor y fanatismo religioso de un monje permitió ejercer un abuso de poder por parte de la iglesia hacia toda la población del territorio europeo de una avanzada edad media. Para establecer las normas y códigos ejemplificadores de la sociedad, se escribieron con gran detalle y se catalogó y clasificó el comportamiento incorrecto e indebido que llevaba a todo ser humano a la perdición. Ahora, este documento autorizaba y permitía acciones puntuales y todo aquel de ser encontrado culpable de realizar prácticas impías y heréticas convertía automáticamente a este irreverente a ser condenado a la hoguera o a la horca. Pero para llegar a esta sentencia definitiva, antes, este infame texto no dejaba por fuera el acompañamiento de útiles consejos de tortura para lograr una declaración oral y escrita por parte del culpable. Acceder a la voluntad y confesión de todo acusado era inducida y condicionada por el alto grado del dolor y sufrimiento a la que era expuesto. Así se creía ser valer el orden. El accionar del martillo de las brujas hacía caer todo el peso de la justicia divina con aquel que no acatase su voluntad. Cuando la Santa Inquisición se había instaurado y puesta en acción en el viejo continente para obligar a aceptar a la religión dominante del cristianismo por medio de las torturas y muertes, había que lograr unificar muchos criterios referidos a las normas de comportamiento en todo el territorio europeo. Se necesitaba eliminar toda adoración y tradición religiosa antigua por parte de las personas. Todo lo que estaba fuera de los cánones religiosos cristianos era considerado como paganismo, herético o cercano a lo demoníaco. Por lo que si se encontraba a individuos realizando veneraciones o prácticas rituales tradicionales antiguas como el uso de la astrología, eran consideradas como actividades de brujería, hechicería o curandería. Cargos sumamente aborrecibles y despreciables por los inquisidores. Cabe destacar también que acciones ligadas a la filosofía y ciencias convertía prácticamente a alguien en un individuo sin derechos que debía ser castigado bajo pena de muerte. A medida que los juicios inquisidores aumentaban, fue necesario establecer y unificar características y reglas de convivencia para dictar sentencias ejemplificadoras a los ojos del pueblo. La creación de un libro a modo de guía y manual práctico para identificar a personas cercanas a las actividades de brujería y por ende a lo demoníaco fue lo que condenaría a miles de personas a la muerte. Basado en creencias dogmáticas, resentimientos personales y subjetivos hacia otras culturas y tradiciones por parte del monje Henrich Kramer, nacería el Maleus Maleficarum, el martillo de las brujas. El Maleus Maleficarum es el más famoso de todos los libros sobre brujería. Según investigadores, escrito probablemente en 1486 y publicado en 1487, este texto hizo accesible a un amplio público el concepto de la brujería demonológica, contribuyendo a la práctica sistemática de la caza de brujas al atribuir autoridad y credibilidad a los procesos por brujería que ya existían, pero aún no tenían poder de acción de sentencia por juicio hasta el momento. El Papa Inocencio VIII colaboró en la campaña contra la brujería. En un decreto papal del 5 de diciembre de 1484, en la bula Sumis Desirantes Afectivus Inocencio VIII reconoció la existencia de las brujas, derogando así el Canon Episcopis 906, donde la iglesia sostenía que creer en brujas era una herejía. En ella se mencionan a los monjes Sprenger y Kramer y se los conmina a combatir a la brujería en el norte de Alemania. La bula era auténtica, pero algunos historiadores todavía discuten si Kramer falseó la recomendación de la Universidad de Colonia gracias a sus influencias y contactos de alto grado dentro de la iglesia. Tanto Heinrich Kramer como Jacob Sprenger fueron nombrados inquisidores con poderes especiales por la bula papal de Inocencio VIII para que investiguen los delitos de brujería de las provincias del norte de Alemania. El Maleus Maleficarum es el resultado final y autorizado de estas investigaciones y estudios. La condena y ejecución de miles de personas se encontraron en manos de este libro, pero su letalidad se hizo mucho más prominente y efectiva gracias a la posibilidad de impresión masiva y rápida distribución por medio del invento más revolucionario de la Europa medieval, la imprenta. Con la invención de la imprenta en 1440, las creaciones de volúmenes y ediciones del libro en corto plazo habían causado una revolución en la forma de propagar información. Atrás habían quedado las producciones artesanales de los copistas y escribas que trabajaban largas horas y días para lograr producir un libro. Las primeras ediciones de la Biblia a través de la imprenta aumentaban el poder de influencia y dominio religioso de la iglesia. Había censura y control en todo aquello que iba a ser editado y distribuido. La producción del Maleus Maleficarum fue consensuado para empezar a distribuirlo a lo largo de toda Europa. Ahora la paranoia y caza de brujas se volvía un infierno en vida en cada pueblo del continente europeo. Las supersticiones e ignorancia en torno a procesos y fenómenos científicos daban paso a las acusaciones y prejuicios entre los habitantes de los pueblos. Los resentimientos, problemas personales y conflictos entre personas podía llevar a juicios inquisitivos basados en falsos cargos en alusiones a prácticas de brujería. El Maleus Maleficarum consta de tres partes en la que, en resumen, se refiere al alejamiento de la fe, las prácticas perversas de las brujas y la manera que los inquisidores deben descubrir, examinar, encontrar, interrogar y, sobre todo, torturar a la supuesta bruja. El sistema de interrogatorio del libro consta de preguntas desconcertantes para confundir a la acusada, intimidación con terribles castigos para quebrarles la moral, además de ofrecer promesas a manera de recompensas para quienes delataran a conocidos que tengan una supuesta relación con la brujería. A estos testigos y arrepentidos se les mantenía en secreto su identidad, lo que producía una oleada de falsas acusaciones contra gente común y corriente por parte de envidiosos, y es lo que hoy se conocería como falsos testigos. Cabe destacar que a los acusados se les incautaba sus bienes, los cuales quedaban a mano de la iglesia o gobernantes. Pero entre todos los acusados había una tendencia muy marcada y muy arbitraria a la hora de definir responsabilidades. Y así, las mujeres eran las principales culpables de estar relacionadas a la brujería y de ser adeptas del demonio. El libro evoca una gran cantidad de acusaciones relacionadas a la lujuria, a la tentación y provocación de hombres solteros y casados. A su vez, su vinculación con los conocimientos de cocina las comprometían con la preparación de hechizos y pócimas malignas, así como la práctica de la curandería. Tener alguna deformidad, marca o protuberancia cutánea con relieve aumentaba altamente las posibilidades de ser culpable de brujería. Durante el juicio, las acusadas podían ser arrojadas a un acantilado o ser hundidas en lagos o ríos para comprobar si se trataban de verdaderas brujas. En todo momento, este método marcaba la ejecución final de la acusada, ya que no había forma de salir con vida de esta prueba de comprobación. La superstición y el fanatismo religioso actuó ferozmente con gran impunidad contra personas inocentes. A medida que avanzaba el tiempo y los períodos, la teología comenzó a tener menos influencia en las tomas de acciones en las sentencias por juicio, y el martillo de las brujas iba a ser excluido finalmente como referente a cualquier acto de crimen o práctica de brujería, quedando en la actualidad como un increíble y repudiable relato en las hojas negras de la historia. Gracias por ver el video. Gracias.